El dinero va a medias, Luisín, el dinero va a medias, Luisín, el dinero va a medias, la gente quiere vídeos tuyos, por favor, haz un vídeo, Luisín, por favor, haz un vídeo, Luisín, por favor, haz un vídeo, el canal te está viendo, el canal te está viendo, Luisín, por favor, haz un vídeo, haz un vídeo, Luisín, por favor, pica ahí, pica ahí, que no se abran. Bueno, pues esperamos, haz un vídeo para el canal, Luisín, haz un vídeo para el canal, Luisín. A ver, ponte para acá, mira para acá, hace un vídeo para el canal. ¡No, no quiero yo vídeos! ¡No es grave, chaval! Hace un vídeo para el canal, Luisín. Hace un vídeo para el canal. ¿Cuántas veces vengo contigo, guaje? No voy a ir con una parte más. Ni a Gijón, ni a Oviedo, ni a ninguna parte. Hace un vídeo para el canal, Luisín. Hace un vídeo para el canal, venga. Venga, anda, Luisín. Luisín, es un poco golfo, Luisín, es un poco golfo. Luisín, es un poco golfo. Mira, 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 mira. Luisín, es un poco golfo. Van a echarnos, van a echarnos el perro, guaje. Luisín, es un poco golfo, hace un vídeo para el canal, anda. Venga, hace un vídeo para el canal, Luisín. Luisín, hace un vídeo. Venga, que vamos a medias, Luisín. Ven para acá, que vamos a medias. ¡Mogol! Que el dinero lleve para los dos. Que el dinero lleve para los dos, Luisín. Que el dinero lleve para los dos. Que el dinero lleve para los dos. Ven para acá, ven para acá, no marches. Vamos para la entrada, que nos abran, que nos abran. Ven, que nos abran, vamos para la entrada. Vamos para la entrada, que nos abran. Vamos para la entrada, que nos abran. que no voy a ninguna parte, vamos para entrada que nos abran, ven, vamos para entrada que nos abran, vamos Luisín, vamos para entrada que nos abran, vamos para entrada que nos abran, ven, vamos para entrada que nos abran, ven, vamos para entrada que nos abran, vamos para entrada que nos abran, ven Luisín, vamos para entrada que nos abran, ven, vamos para entrada que nos abran, ven, vamos para entrada que nos abran, ven Luisín, ven joder, vamos para entrada que nos abran, vamos para entrada que nos abran, vamos para entrada que nos abran, Por favor, Luisín, Luisín Una puta que te parió Estás buscando la vida Vamos, vamos para entrada ¿Dónde vas? Vamos, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a tomar algo Coge el coche Que no, que no No seas cabrón, Luisín Invítame algo, mieres Invítame algo, mieres Invítame algo, mieres Yo te invito Porque te estás por trabí Invítame algo, mieres, Luisín Que no te hago nada Que no te hago nada Por favor, Luisín No te enfades Vaya pesado que yo ¿Dónde vas? Vaya pesado que yo Vamos para entrada Vamos para allí Para esperar al Toñín, joder Una puta que te parió Tira para allá, chaval Que me dejes ir a hacer el pitu Vamos, vamos, vamos Voy a echar un pitu yo también Va, como cruces, tío Estás muy loco, eh, Luisín Estás muy loco Ven para acá, ven para acá, Luisín Ven para acá, Luisín No te voy a dar nada Ni tabaco Ni chavito Ni chavito Pero por qué ¿Por qué, Luisín? ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo, Luisín? Debo hacer pitu aquí, chaval Por favor Vale, vale ¿Pero qué te hice yo? Vaya, que me están Porque me van a echaros de aquí, eh Calla, voy a empezar el tabaco Tranquilo, tranquilo Chaval, dios, chaval ¿Quién te va a venir a venir contigo aquí? ¿Qué te haría yo? Pero si yo no te hago nada, Luisín Que me dejes tranquilo Que borras esos dos, eh Pero por qué lo voy a borrar O sea, además, yo no se puedo borrar Tengo más de mil y pico vídeos Son todos míos, Luisín El que más salto soy yo Que soy el que más hago vídeos Tú sales en 4 o 5 No sales en más Y el dinero ver a medias Para ti, para mí Que yo no quiero dinero Pero que ver a medias Que vamos a hacer No quiero que me vean nadie Como Que no tienes ríos Pero que son vídeos Para recordar de mierdas de Asturias Yo estoy Eduardo y ese gordo De allí, de la viña, los dos Y ríense Ahí hay gente allí Pero que más da Ríense porque son sinormales Porque no sé Porque no entiendes Que están todos los vídeos Tú eres un youtuber, chaval Esos vídeos van para todos los países Y para todos los lados, chaval Esos vídeos van a verlos en todos los sitios ¿Qué me estás contando, Luisín? ¿Qué me estás contando? Estos vídeos son para recordar Son confesiones, chaval Son confesiones Son confesiones, claro que sí ¿Y por qué no los ves, Luisín? Porque no quiero yo esa mierda ¿Por qué no quise esa mierda? ¿Por qué no quise esa mierda? Yo no quiero, chaval ¿Por qué no lo quieres? Si mole mogollón, chaval Si hay toda la peña de miel Está molando el tema, tío Toda la peña de miel Está enganchada, tío A la movida, tío Va a aparecer más huevos El otro va a marchar Va a marchar a otro sitio Y va a dejar ahí Vienes y vienas ¿Quién, Toño? ¿Quién, Toño? Ya, 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 ya No, hombre, no No digas eso No digas eso, hombre Estás muy mal de la cabeza Invítame a tomar algo de miel, eso No te invito a nada No me invitas No, porque te portas muy mal Tuve aquí dos movidos Ya tres movidos contigo Ya No vas a llegar No vas a llegar Pero ya es tú que cruces, tío Cruces aquí Pero tú decíate con un hospital Que no hagas Que no hagas Que no hagas caído con un hospital Pero no hagas tu jaleo Das voces, tío Das voces Llamar a la policía La Guardia Civil Y ya lo coyeron Das voces, tío Ya es tú que das voces, tío Ya es tú, Luisín Que da un poco, por favor Que da un poco Deja el chame Tranquilo, chava Que me dejas respirar Vale, vale, vale No me dejas respirar, compañero Vale, vale No se vea ahora Acomi No estará la carretera Para bajar ahora La carretera ya mala, eh No vuelves más Que va No vuelves más No No, porque Tenía pensado venir con mi coche ¿Cómo voy a venir por aquí conmigo? Y si vienes tú aquí Tú aquí mate este Si vienes Tú aquí no puedes venir Luisín Hola